¡Ya esto es! Vengan y les explico, vengan y les explico Le cayó en el vaso azul El vaso azul significa cuatro artículos que puede agarrar, los transparentes son dos artículos los vasos verdes para que gane el mercado y los vasos amarillos es para que escoba entre licuadora y plancha Entonces para que por favor me ayude a escoger las cuatro cosas la que ella quiera por favor cuatro cositas cuatro cositas Escoja mi vecina Vaya pasándoselo por favor Huevos Vaya pasándoselo Huevo Harina, leche Pasta, arroz Arroz, pasta Harina, arroz Listo, sería tres Le queda una, aceite de atún Aceite de atún, panela Y azúcar Y azúcar El quilo y azúcar El aceite Listo mi vecina, cuatro cositas Ahora sí Siguiente por favor Vamos a ver vecina La suerte es suya Hacia adelante Uno Vamos vecina que sí se puede Dos Ya está Mercado Vecina que facilito Aplauso Vale Que lo disfruta vecina Gracias a ustedes Siguiente por favor El juego está facilito Facilito Vamos a ver Vamos a ver vecino Láncela Uno ¡Ajá! Dos Vamos a ver Vamos a ver Tres Le quedan dos Vamos, vamos, vamos Cuatro Le queda otra oportunidad Y cinco Vuelve a hacer la filita Vamos, vamos Siguiente Vamos a ver vecina Uno ¡Vuelve! Mucho Gracias a esta gente A la hora del mercado A la orden Que lo disfrutes Siguiente por favor Bueno Cámbianme los Por favor los vasos De mercado De mercado Eso Listo Déjame el otro ahí El otro de ahí Bueno Los tres de Los azules Y los verdes Significa Perdón Los azules cuatro Y el verde tres cosas Vamos Vamos pues Vamos a ver Y Uno Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Siguiente por favor Vamos a ver A ver si no está esperando Uno Facilito Dos Tres Tres Cuatro Cinco Cinco Siguiente por favor Vamos a ver Vamos a ver Uno Eso Uno Tres 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 Y Y Y Y Y Y Una cosita más Vamos Cuatro Listo Listo Eso Se va ganando No repite por favor Vamos a ver Vamos a ver Uno Dos Tres 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 Vamos señor! Uno! Dos! Ya esto! Lleva todas las cosas! Vamos! Dos cosas! Uno! Y... Y... Listo! Siguiente! Vamos a ver! Eso! Uno! Y dos! Listo! Vamos mi amigo! Vamos a ver! Uno! Dos! Tres! Cuatro! Madurito! Nada! Si sienta por favor! Uno! Madurito! Dos! Tres! Que pique más adelante! Cuatro! Cinco! Uno! Y dos! Listo! Siguiente! Vamos a ver! Uno! Dos! Y dos! Ya está! Vamos! Dos cosas! Lo que ustedes deseen! Uno! Y dos! Listo! Siguiente! Por favor! Uno! Ya está! Ya está! Dos! Lo que ustedes deseen! Uno! Y dos! Listo! Vamos patrón! Ya está! Es su turno! Facilito! Ya está! Dos! Patrón! Vamos! Lo que ustedes quieran! Uno! Y... 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 Dos! Listo! Patrón! Siguiente! Facilito! Ya está! Vamos! Vamos! Vamos a ver! Uno! Que más? Y dos! Listo! Siguiente! Uno! Ahora si va a ganar patrón! No creo que mi mamá que me va a jugar! A verte mire! Dos! Tres! Tres! Listo! Dos! Vamos! Tres! 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 Uno! Y... Y... Se acabó! Otra cosita! Avena! Y arroz! Panela! Listo! Siguiente! Por favor! Vamos! A ver! Uno! Amarillo! Dos! Amarillo! Tres! Cuatro! Cinco! Otra oportunidad! Vamos a ver! Y... Nada! Listo! Por favor! Dos! Vamos! 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 Uno! Uno! Ya está! Lo que usted quiera! La licuadora o la plancha! Usted puede escoger! Lo que usted desee! Vamos! Vamos! La licuadora! La licuadora! Listo! Vecina! Que la disfrute! Siguiente! Uno! Bueno! Dos! Tres! Cuatro! Cinco! Otra oportunidad! Vamos a ver! Nada! Siguiente! Por favor! Ahora si va a ganar vecina! Miren! Uno! Dos! Tres! Cuatro! Cuatro! Dos cosas! Lo que usted desee! Dos cosas! Uno! Y... Dos! Listo! Siguiente! Mi amigo! Uno! Dos! Siguiente! Dos! Se está buscando! Uno! Tres! Tres! Cuatro! Cinco! Otra oportunidad! Vamos a ver! La suerte! Nada! Siguiente! Por favor! Uno! Ya está! Va a llevar dos cosas! Dos cosas! Lo que usted desee! Tres! Tres! Y dos! Listo! Siguiente! Uno! Más durito! Ya! Dos! Tres! Ya está! Tres cositas! Tres cosas! Lo que usted desee! Uno! Dos! Y tres! Eso fue! A la orden! Vamos a ver! Uno! Eso! Eso! Dale! Garotas cositas! Lo que usted quiera! Uno! Dos! Y tres! Listo! Siguiente! Uno! Dos! Y tres! Tres! Ya está! Dos! Dos! Tres! Dos! Tres! Ya está! Listo! Listo! Vuelvan a hacer la fila por favor! Que les voy a dar la oportunidad! El que lo enceste en un color! Se puede llevarlo! Se puede llevar la plancha! Y dos cosas! Y cuál es el color! Vamos a ver! Vamos a ver! Vamos a ver! Ahí voy! Dos! Tres! Tres! Cuatro! Cinco! Tres! 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 Gracias mi gente, gracias por el orden, gracias mi vecina igualmente, bueno mi gente pues les haya gustado, ahora vamos con los niños, donde están los niños?